Pidamos saludo en Dios, a la Santísima Virgen María y pidamos las luces del Espíritu Santo para que este encuentro con la Universidad Pontificia Bolivariana, con toda la comunidad de Granadina nos traiga muchas perdiciones para nuestros niños, jóvenes y adultos. Cuando cumplimos 75 años de fundación, pensamos en hacer de un homenaje un homenaje al arzobispo fundador Tiberio de J. Salazar Herrera. Y dentro de las iniciativas que surgieron en el campus de Laureles de la Universidad de inmediato surgió el acercarnos a su tierra natal, Granada y ver qué alternativas de homenaje podían hacerse a Monseñor Tiberio de J., arzobispo educador y se vio que una forma era estableciendo convenios o alianzas estratégicas con el municipio y sus distintas instituciones. Tuvimos un primer acercamiento con la Corporación Granada Siempre Nuestra y desde allí se fueron abriendo las puertas con la alcaldía, con las cooperativas y demás entes gubernamentales y no, para pensar qué alianzas podíamos hacer. La primera, el primer fruto fue entonces el conceder tres becas para estudiantes de mejores promedios presentados por la municipalidad y la corporación a la universidad, con becas entre el 75 y el 50% respectivamente de descuento en sus becas. Hoy tenemos dos estudiantes de trabajo social y una comunicadora. Es el voto de confianza hacia una comunidad que tiene esperanza, que tiene deseos de vivir, que quiere crecer y fortalecerse y levantarse en medio de las angustias y dolores que años atrás había vivido el municipio. Con alegría pues hemos firmado este convenio que también se refiere al acompañamiento en proyectos productivos y otras áreas que poco a poco iremos comentando a la opinión pública. Estamos muy contentos de poder rendir un homenaje al eximio Monseñor Tiberio de J. Salazar y Herrera en su tierra natal y con él a todos aquellos que han hecho posible el buen desarrollo de la universidad en 75 años de historia. El regalismo dice la comunidad granadina a la Universidad Pontificia Bolivariana nos une la historia. Granadioquia nació en el arzobispo de la educación Tiberio de J. Salazar y Herrera quien hace 75 años dio el aval a un proyecto educativo que hoy es patrimonio de Antioquia y de Colombia la Universidad Pontificia Bolivariana. Tenemos el legado del espíritu bolivariano, tenemos el legado de la formación en valores, tenemos el legado de visionar lejos. Decía Monseñor Tiberio de Jota y te decíamos el primer rector, Monseñor Manuel José Sierra cómo la universidad había nacido grande. Era pequeña, pero ellos decían había nacido grande. Grande en sueños, grandes en proyectos, grandes en visión. Así es, pienso que es el mayor legado que Monseñor Tiberio ha dejado de la universidad. Que estemos cimentados en el humanismo cristiano, que seamos conscientes de que somos obra de iglesia y que tenemos el gran compromiso de construir una nueva nación, una nueva patria, una nueva Colombia donde realmente podamos vivir en paz y en fraternidad. Lo que hemos vivido hoy con la Universidad Pontificia Bolivariana y todas las instituciones de Granada es un momento producto de un proceso que se inició hace casi dos años ya en el cual hemos venido trabajando específicamente la mesa de educación que le correspondió a Granada siempre nuestra y con el que logramos ya el convenio para que tres jóvenes de Granada puedan ingresar con un apoyo de parte de la universidad y el otro facilitado a través del programa Estudiar Qué Negociazo. Es un convenio que se viene construyendo, como lo hemos dicho y este es el mensaje que queremos dejar a toda la comunidad granadina. De nada nos sirve si lo que hicimos hoy, lo que hemos venido haciendo, se queda solo en la anécdota, en la fiesta como tal y no se traduce en reales oportunidades para la gente. El llamado a las comunidades y a las personas y a los estudiantes es que estudiar es posible, que tenemos este convenio con la universidad, pero que seguimos buscando alternativas con otras como lo hicimos con EGAPID en su momento, como lo vamos a empezar a hacer con la Universidad Católica de Oriente y vamos a seguir buscando oportunidades. De parte de ustedes muchachos está el que pongan todo el empeño para seguir estudiando y seguro que vamos a transformar esta realidad de Granada en esta época. Bueno, mi nombre es Leidy Ramírez, soy beneficiaria del convenio que actualmente tiene la Corporación Granada Siempre Nuestra con la Universidad de Pontificio Bolivariano. Desde Granada Siempre Nuestra me contactaron y me dieron la posibilidad de presentar la hoja de vida, de pasar pruebas en la Universidad de Pontificio Bolivariana para ser beneficiaria con un 50 o un 75% sobre el valor de la matrícula. En este caso yo soy beneficiaria con un 75%. Actualmente ingresé al programa de Comunicación Social Periodismo y pues estoy en el primer semestre iniciando. Bueno, la experiencia es muy bonita, es algo totalmente nuevo, pero a la vez es muy apasionante porque es lo que uno quiere, aunque el esfuerzo es grande, como uno acoplarse a la nueva vida es difícil, pero uno sabe que va a tener como un resultado muy bonito que va a salir uno profesional y todo eso. También aprovecho la oportunidad para agradecer a la Corporación Granada Siempre Nuestra, a toda la Junta Directiva, a Robela Zuluaga, Jacqueline Mincapié, a Patricia Rivera, a todos los que de una u otra forma, cada uno de los socios, a todos que de una u otra forma aportan a la Corporación para que procesos como este y proyectos como el que se desarrolla con la Universidad Pontificio Bolivariana sean posibles y que se desarrollen en nuestro municipio beneficiando a personas de acá de Granada. Se constelan los viejos laureles en pretorios de coronación capitales de nuevas conquistas nos vinculan en el profejo con la vida. con la educación